La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El escándalo que tiene hoy en el ojo del huracán al partido cristiano Mira ha mostrado una realidad. Las iglesias cristianas se han tomado la política. Además del movimiento político Mira, que es una colectividad abiertamente cristiana, casi todos los partidos tradicionales tienen cristianos en sus listas. El partido liberal tiene a Vivian Morales, el partido de la U a Jimmy Chamorro y el centro democrático tiene a Orlando Castañeda. Otros partidos tienen a cristianos en sus filas. Cambio radical al concejal José Artur Bernal, el PIN a Marco Fidel Ramírez, la U a la senadora Claudia Wilches y Alianza Verde al representante Carlos Amaya. El único partido que no tiene cristianos en sus listas es el partido conservador. Por obvias razones, este partido está unido a la fe católica. ¿Será que el fanatismo religioso se está tomando la política? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. La constitución del 91 acabó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y decretó la libertad de cultos. Veinticinco años después, la política está llena, como bien dice nuestra información inicial, de iglesias cristianas que han demostrado tener una capacidad de movilización impresionante que es envidiada hasta por los caciques más sofisticados y eficaces de la tradicional clase política colombiana. Esa presencia de cristianos y ese fanatismo católico que también está resurgiendo, como bien lo vemos en figuras como el procurador, está cambiando la política. Ese es el debate que queremos hacer hoy aquí en Semana en Vivo. Para eso hemos invitado a estas personas que tienen mucho que ver con el tema en cuestión. Nuestros invitados de esta noche son... Claudia Wilches, senadora cristiana por el Partido de la U. Samir Bedoya Piraquive, vocero del Movimiento Político Mira. Rodolfo Arango, abogado y filósofo, candidato al Senado por el Polo Democrático. Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana. Bueno, bienvenidos aquí al debate. Es un debate curioso porque no es un debate muy usual, no es verdad, yo diría, en la sociedad colombiana. Yo creo que estamos aprendiendo a tocar estos temas de alguna manera y me parece que es un intento interesante que refleja de alguna manera unos escenarios nuevos. Todos somos casi que inexpertos en el tema, ¿no? Pues no, obviamente todos tienen un bagaje en este tema de la libertad de cultos y la relación entre política y el poder y la religión. Pero yo quería comenzar con aquí el doctor Samir. ¿Cómo le va? Bienvenido. Claudia Jimena, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Usted es vocero del Mira, ¿no es verdad? En estos momentos soy vocero para este tema que se ha suscitado. Sí, a raíz de todo esto que está pasando, pues obviamente que tiene en el ojo del huracán a Mira. Ustedes, ¿qué están...? He visto que sus declaraciones son más o menos diciendo que lo que hay es un complot político para evitar que ustedes lleguen al umbral. ¿Eso es cierto? Sí, básicamente pues de lo que hemos visto... ¿Usted le parece que hay detrás de... Sí, claro. ...que nada es cierto? No, realmente hay mucha desinformación en el tema de las investigaciones por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. Son temas que ya la Fiscalía inclusive ha investigado en años anteriores, no se ha encontrado nada. Nosotros, en el caso de la Iglesia, que hace presencia en 49 países, y en ningún país hemos tenido dificultades por estos hechos. Entonces, pues todo obedece a una serie de denuncias y una serie de mentiras, digamos allí, a veces verdades mal contadas, con el objetivo de desprestigiar el nombre del movimiento, desprestigiar el nombre de la Iglesia, y desprestigiar el nombre de la hermana María Luisa Piraquie. Sí, pero lo que sí es cierto, eso lo vamos a discutir después, pero lo que no hay duda es que ustedes asumen casi que literalmente los libros, las escrituras, y dicen literalmente todo lo que dicen las escrituras, como por ejemplo el tema de los discapacitados. Eso es, digamos, desde el punto de vista de las personas que no comparten ese tipo de, digamos, de apreciaciones, un fanatismo, de alguna manera, planteado, es un fanatismo, una especie de fanatismo. No. ¿Ustedes son cristianos fanáticos? No, no somos cristianos fanáticos. Lo que pasa es que el video hay que entenderlo en un contexto más amplio. Digamos, cuando se ve el video, algunas personas piensan que hay un tipo de discriminación en donde personas en condición de discapacidad no pueden asumir algunos puestos importantes dentro de nuestra congregación. Esa es la primera imagen que se lleva a la persona cuando ve el video. Pero resulta que en nuestra congregación no tiene una estructura jerárquica, piramidal, digamos, clásica. En nuestra estructura, digamos, de la iglesia, hay muchas dignidades, y la mayor dignidad no es pararse al púlpito a predicar la palabra. Y en nuestra concepción religiosa, el predicar la palabra del Señor no únicamente se hace desde los púlpitos. Hay otras dignidades que son mucho más importantes y que incluso están hoy día en cabeza de personas en condición de discapacidad. Entonces, si se ve el video, digamos así, como en seco, pues la primera percepción es ella. Pero si ya cuando nos dan la oportunidad de explicar la organización de nuestra iglesia, de nuestra convicción religiosa, pues ya se va decantando un poco más el tema. Sí, entonces, porque para mí son fanáticos, ¿qué quiero decir? Si lo oigo ahí, lo veo en las... Lo he visto varias veces. Lo he visto varias veces. Rodolfo, voy a pasar al otro lado de la mesa. Vamos a ir cambiando un poco, senadora, ya después vamos a pasar por usted. Rodolfo Arango es candidato al Senado, ¿no es verdad? Por el polo. Correcto. Bueno, tengo la impresión de que usted es... ¿Por qué? Me pregunta por... Sí, 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 su fe religiosa. Su fe religiosa, mentiras, no sé cuál es. Nací católico en Colombia, fui bautizado, pero claramente soy agnóstico en cuestiones de fe. Eso significa que hay preguntas existenciales muy profundas que creo yo los límites del conocimiento no permiten llegar a una respuesta. Y en ese sentido es la definición de agnosticismo. Claro. Y es que uno no puede conocer ciertas preguntas y en ese sentido es un asunto de fe. Claro. Y es muy respetable la fe, pero digamos en los ámbitos donde el conocimiento tiene su gobierno, creo yo que no debemos hacer que este vaya más allá de lo posible, porque entran los grandes problemas, los conflictos entre las personas. ¿Usted qué opina de lo que dice Samir, de lo que ha pasado con estos videos? Pues fíjate que es un tema muy interesante que está la orden del día en todo el mundo, no es una cuestión propia de Colombia. ¿Qué ha pasado? El laicismo, todo el movimiento secular que separa estrictamente conocimiento de fe que se había impuesto, digamos, desde la modernidad en el mundo, ha tenido un retroceso en los últimos tiempos, gracias a básicamente la globalización económica, que ha ofrecido un mundo materialista, un mundo de riquezas, de acumulación, que no responde a las grandes preguntas de las poblaciones, y ha habido una tendencia enorme en el mundo a convergir en iglesias, en confesiones de fe como respuesta a ese materialismo en el mundo. Y en ese sentido se habla hoy en día incluso de sociedades post-seculares, y es que el proyecto de secularización, basado en la razón, en el conocimiento, habría para muchos terminado. Y estaríamos entrando en una época histórica a donde el renacer de los movimientos religiosos estaría a la orden del día, y eso se presenta en todas partes del mundo. ¿Y eso va a impactar, y de hecho está impactando, cree usted, en la política colombiana? Ciertamente, desde hace algún tiempo, si uno ve las encuestas, por ejemplo, el DANE, le preguntan a las personas el año inmediatamente anterior a qué agrupación perteneció, y les ponen varias tendencias, partidos políticos, clubes, deportivos, deportivos, iglesias, y el resultado sorprendente, partidos políticos 2%, iglesias 18,6%. Entonces, un poco... Congregando más las iglesias que los partidos. Por supuesto. Y con los que tenemos, pues... Exacto. Entonces aquí, la medida inteligente, pragmática para los políticos, es acercarse a las confesiones religiosas para ganar adeptos, para ganar votos, y eso es una cuestión, pues, difícil, en qué sentido, porque puede prestarse al abuso de la religión por parte de los políticos. Ah, bueno, eso es otro... O sea, su tesis es más complicada, es que los políticos están utilizando a las comunidades cristianas. Por supuesto, esa es un poco mi tesis. Esa es una tesis... Ah, bueno. Esa es una tesis. Es una tesis. ¿Ustedes se sienten utilizados por los partidos políticos? Porque yo sí creo, mire, todos los que están ahí siempre van, recorgen votos allá, vuelven y siempre van por sus votos, ¿o no? No, yo no me siento utiliz... No creo que no hayamos sido como congregación utilizados. Pienso que la postura que cada uno de los compañeros está manifestando es muy respetuosa. Creo que se necesita fe hasta para creer que no creo. De manera que... De manera que todos en alguna forma tenemos una convicción. La decisión personal que yo tome se evidencia en mi vida y la convicción también que tenemos de que como ciudadanos somos responsables del desarrollo de una nación es la que en mi caso y en el caso de las personas a las que represento nos llevó a participar en política. Por supuesto que pueden haber políticos que aprovechen así como aprovechan de los campesinos de buena fe, así como se aprovechan de mujeres que están en condición de vulnerabilidad, algunos seguramente lo harán. Pero en el caso de lo que yo represento no es así. Nosotros tenemos un proyecto, hemos trabajado casi 30 años en un sueño de un país diferente y por eso le hemos apostado a participar en el escenario político. Ustedes son y han sido básicamente uribistas, o sea, muy cercanos al presidente Uribe. Nosotros hemos sido básicamente colombianos que amamos la nación y que queremos algo diferente. No, señora, no, no, no. También hemos apoyado. Hemos apoyado. Están militando, de hecho. Hemos apoyado. Yo en este momento soy militante del partido de la U. Cuando era, pero usted estaba en el partido de la U cuando era de la U de Uribe. Es que Uribe comienza por U. Ahora es de la U. Sí, pero es que la U es de Santos. Ahora U es ese. Ahora la U es de la Unidad Nacional o qué sé yo. Sí. Y usted, su partido, lo digo porque hay casos, como por ejemplo Elmira, que es un partido que decidió hacer un acto, digamos, de una decisión política de asumir un camino independiente. Ustedes decidieron, nosotros nos vamos, pues, por un determinado movimiento político. ¿Por qué eso no afines a la U de Uribe? Nosotros comenzamos teniendo un movimiento político que se llamaba el Partido Nacional Cristiano, que fue partícipe de la constituyente. Nosotros tuvimos una, digamos, un inicio político en ese movimiento. No, no es el segundo. No, el otro. El Partido Nacional. Sí. El Partido Nacional Cristiano. Bueno, cuando se cambian las reglas de juego político y se establecen unos umbrales, nosotros no contábamos en ese momento con un grupo de personas que acompañaran, digamos, nuestros proyectos. Entonces entendimos que el país es mucho más grande que un movimiento político y que las personas deben estar en cualquier movimiento, deben respetarse su ideología y deben tener unos criterios de vida que hagan la diferencia. Y eso es lo que buscamos. Nosotros tenemos unos lineamientos claros por un proyecto de país. Nos hemos preparado también en otros escenarios. Las personas que hemos de alguna manera participado en política somos personas que, además de tener una convicción, además de tener un estilo de vida convencido, propio, claro y real, también tenemos un sueño de país y queremos apoyar en eso. ¿El estilo de vida qué es cuál? El estilo de vida es que yo vivo de acuerdo a las convicciones de la fe que profeso. Entonces nosotros nos casamos, nosotros formamos hogares que queremos que se mantengan bien, educamos a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, para que sean responsables de sus actos. Nosotros creemos en la empresa, queremos en que debemos ser productivos y que debemos trabajar todos por el amor que le tenemos a nuestro país. Pacho, los cristianos sí son como dicen ser. Pacho, ¿tú eres cristiano? No. ¿Cómo se va a decir entonces? No, 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 porque... Lo que ves. Pero puedo evaluar lo que ha significado políticamente, desde la Constitución del 91, la inclusión de los cristianos en la política. Son un producto directo de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91 había todas estas iglesias, de hecho muchas de las religiones que ustedes representan tienen más de 20 años. Claro que sí. Y solo había tal vez uno o dos de los líderes cristianos que habían hecho algunos pinitos en el Partido Liberal. Recuerdo algún nombre, por ejemplo, como el de Charles Schultz, tal vez. Sí. Entonces, al ingresar a la Constitución del 91, es un producto. De hecho, una de las molestias personales que más me genera a mí el video de la pastora María Luisa Piraquive, es porque yo siento ahí, Samir, que hay una discriminación. Y respeto la libertad que tiene la Iglesia de generar sus principios. Pero la incongruencia que se tiene de no estar de acuerdo con una Constitución que les ha ofrecido tanto a las iglesias, les ha ofrecido la posibilidad de crear un partido independiente como el suyo, unas curules que cada cuatro años los fieles y seguidores de sus partidos las vuelven a reelegir con fe y en ejercicio de su derecho legítimo, esa misma Constitución es, a su vez, no violada, porque hay una tensión y en esa tensión hay un espíritu. Lo otro es el tema de la congruencia. Yo sí creo que los partidos cristianos han sido congruentes, María Jimena, en estos 20 años, en defender una serie de principios. Es curioso, por ejemplo, ver cómo se alían con sus antiguos, comillas, contradictores católicos en ciertos temas que competen a la familia, que competen a los valores, al aborto, que competen al matrimonio de la población LGBT. Encuentra uno que hay una unión, no sólo de pastores cristianos que ostentan curules, sino también con políticos tradicionales que tienen esos valores. Negar que existe la espiritualidad en cada uno de los políticos elegidos es iluso. Lo que me diferencia a mí de eso es la posibilidad que tenemos de expresarlo y sobre todo, en particular, cómo se traduce con los electores. Yo sí creo que es incongruente promover una ley de antidiscriminación como propuso el Partido Mila en el Senado y encontrar estos videos. Yo sí creo que hay un problema de incongruencia en tomar los beneficios de una Constitución generosa y de alguna manera tomar de pronto algunas posiciones que están en la frontera, en la frontera de esa, digamos, de los derechos y de las igualdades que esa misma Constitución es, profesora. Yo, pero, ¿sabe qué, senadora? Yo le voy a dar la palabra después de esta pausa. Volvemos y usted le contesta, Pacho, se lo prometo. Y también, Samir, y también, Rodolfo. Ya volvemos aquí después de esta pausa en Semana en Vida. Bueno, volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos planteando el debate y ya quería contestar la senadora Claudia Wilches. Bueno, yo quería... Le va a contestar, le va a repostar al mandoble que le acaba de mandar Pacho Miranda. No, es que quería hacer una precisión en dos aspectos que me parece que no tienes el suficiente conocimiento. El primero, si bien es cierto que la Constitución, la Constituyente abrió el escenario político, no es la única razón por lo que los cristianos estemos en política. Estamos en política porque somos colombianos, porque tenemos el derecho y también hemos aportado mucho a la nación. Hay leyes, hay proyectos, hay ejercicios puntuales y claros que han sido una herramienta muy útil para la nación. Voy a tomar solamente uno, que fue la ley Mujer Cabeza de Familia, que ha traído beneficios a muchísimos colombianos. Hace unos pocos meses también se sancionó la ley del MIRA, precisamente, donde se está hablando de que los conductores ebrios van a tener un tatequieto. Entonces estamos hablando de un escenario donde se abrió una puerta jurídica que la permite la Constituyente, pero también hay un grupo de personas juiciosas, trabajadoras, como muchos de los congresistas, otros no lo son, que han podido, digamos, aportar al país. Y por otro lado, tampoco es tan cierto que el grupo de personas que tienen una confesión católica sean como opositores de nosotros. De hecho, yo nací en un hogar católico, me crié en un colegio dirigido por religiosas, estoy muy agradecida por muchos de los principios y valores que sembraron en mi propia vida, entonces no es tan cierto que existan esa serie de diferencias. Entonces, un escenario es el escenario de mi creencia, mi convicción, de mi fe, y otro es el escenario de mi comportamiento como ciudad. Bueno. Perdóname, yo creo que el punto de Francisco fue muy claro en el sentido de que una Constitución cobija a todos los sectores y en ese sentido todos los sectores se ven cobijados y garantizados en sus derechos por esa Constitución. Entonces, la pregunta, diría yo, es otra. No es tanto enfatizar la particularidad de si se es cristiano o si se es católico o si se es judío, sino otra es la pregunta, y es, ¿se es primero católico, se es primero cristiano, se es primero judío que ciudadano bajo una Constitución? Yo creo que son dos cosas que no se pueden despegar. O sea, tú eres ciudadano, la Constitución eres ciudadano. Es que, es lo que se ha procurado. Ahí está el conflicto, ahí está el conflicto, porque la Constitución política colombiana nos hace a todos ciudadanos con iguales derechos, y en ese sentido todos esperaríamos no ser discriminados por los demás colombianos independientemente de sus creencias religiosas. Y en este caso concreto, creo yo y comparto la edición de Francisco, y en Francisco, claramente hay una discriminación de un sector de esa fe particular que no accede al ejercicio de sus derechos plenos como ciudadano por una condición de discapacidad. Es como si nosotros aquí dijéramos ¿cuántos somos discapaces? Tres de esta mesa, claramente. Usamos anteojos. Eso ya es una discapacidad. Entonces, podría decirse no podemos predicar porque esa función de predicador no permite que personas con esa limitación hagan esa predica. Entonces usted, como dice Francisco, entra en una contradicción. Usted, señor, no podría predicar porque tiene una discapacidad y es que usa anteojos. Bueno, eso ya nosotros lo hemos explicado ampliamente y respetamos las posiciones de cada uno de ustedes. Pero lo que debe quedar claro es que ese acto o ese video que está allí, esas palabras, no constituyen ningún tipo de discriminación. No lo hemos dicho solamente nosotros. Ya el gobierno nacional se ha pronunciado a través del viceministerio del interior en donde la viceministra dice en ese video y las palabras de la doctora María Luisa Piraquive no constituyen un acto de discriminación. Nosotros respetamos las personas que tengan una opinión en contrario. Ya yo le he dicho y le he explicado la organización de nuestra iglesia y eso está totalmente y es totalmente respetable. Para que haya discriminación tiene que haber una persona que coiba a otra de algo que ella quiera hacer. Y eso claramente no se ha presentado en la iglesia porque dentro de estos 40 años de funcionamiento no solamente en Colombia sino en más de 40 países no ha habido ni una sola queja por circunstancias de discriminación. El tema de la incobruencia que nos decía aquí Pacho es un tema que tampoco pues se lo comparto con todo respeto porque solamente el comportamiento de una institución no puede ser a través de unas palabras descontextualizadas. Nosotros como Movimiento Mira hemos sacado más de 5 leyes que benefician a las personas en condición de discapacidad. Si nosotros discrimináramos a las personas en condición de discapacidad no sacáramos leyes para beneficiar a estas personas y para que puedan tener acceso pleno al ejercicio de sus derechos. Uno. El otro tema la Fundación María Luisa Piraquive de Moreno Internacional solamente el año pasado benefició a 5 mil personas en condición de discapacidad. Entonces no se puede entender que un movimiento político que trabaja por los discapacitados que una fundación cuya directora máxima es precisamente la persona que está hablando en ese video que ha beneficiado a 5 mil personas solamente el año pasado en condición de discapacidad no se puede entender que haya una discriminación y en la Iglesia ya le es explicado que la dignidad máxima no es la de predicar la palabra desde un púlpito. Hay muchas dignidades dentro de la Iglesia y ellas las ocupan inclusive personas en condición de discapacidad. Doctor Samir perdóname María de Mena si me permite Francisco fíjese que su respuesta me da la razón a mí y es esto y es que como ciudadano tiene que responder al tema de la discriminación desde la Constitución no desde los códigos de su propia Iglesia. Entonces usted en su respuesta comete varios errores es el Ejecutivo el que debe determinar si hay o no una discriminación en el caso que nos presentaron y la respuesta bajo el orden constitucional es claramente no quien decide si hay una discriminación una violación de los derechos en este caso a la igualdad de la persona que siente la discriminación son los jueces de la República. pero ahí comete usted una imprecisión perdóneme termino mi exposición entonces eso es un aspecto usted puede desde su Iglesia con los principios de su Iglesia particular tratar de defender algo que objetivamente se ve en un video usted su argumento es que se descontextualiza el video y que no comprenden plenamente el funcionamiento de la fe pero para defender esa posición tiene que acudir a razones de tipo constitucional para argumentar por qué no hay una violación en este caso y el juez será el que evalúe si esas razones que usted da por ejemplo que en su Iglesia no hay jerarquías que subirse en un púlpito no le da a usted una posición de poder frente a los que están debajo no en el púlpito cosa bastante discutible por cierto un juez discutible no pues no es no es más bien que usted no la conoce pero no es discutible un juez porque usted tendría que argumentar que no hay una vulneración de los derechos con razones objetivas no escudándose en la autoridad y hay una cosa que creo yo que tenemos que avanzar en esta discusión y es que este tipo de debates democráticos no quieren decir descalificar la totalidad de una confesión o la totalidad de una agrupación por supuesto que no tenemos que aprender a educarnos en democracia en controversia en discusión en divergencia sin creer que se está descalificando a la autoridad a toda la congregación ese no es el caso puede ser que el día de mañana un juez diga en efecto aquí hubo una discriminación se violaron los derechos deben ser restituidos y en ese sentido el movimiento si lo reconociera como tal saldría fortalecido en vez que debilitado no hay digamos imprecisión de tipo constitucional la constitución le da al ejecutivo en cabeza del ministerio del interior la vigilancia de las confesiones y de las iglesias religiosas eso es claro y eso está en la constitución el tema de discriminación comparto plenamente lo que usted dice debe ser un juez hasta el momento y como ya lo he manifestado antes la iglesia hasta el momento hasta la hora de hoy no ha tenido una denuncia por algún tipo de discriminación y en nuestra congregación de más de 40 años tiene varias denuncias de otras cosas ahora tiene digamos hay unas denuncias de otras cosas pero en el tema de discriminación no ha habido hasta el día de hoy una denuncia de un miembro de nuestra congregación que se haya sentido pues discriminado por causa de lo que ustedes acaban de decir entonces yo comparto con usted será un juez el que determine el problema es que como no se ha dado la discriminación pues no hay proceso no pero como no se dio bueno la vimos todos pero no no se da Samir por una cosa muy sencilla y es que el marco legal que ayudó a diseñar los senadores del movimiento mira no contemplan la discapacidad como una de las de las poblaciones a las cuales en el proyecto que hoy es ley de hecho parte del trabajo periodístico de nuestra revista fue ilustrar como el apoyo que al final de cuentas terminaría siendo no solo lo digo por parte de los senadores del mira sino digamos de todo el senado que al final votó eso es una votación colectiva pero digamos que en el funcionamiento legislativo los trabajos de comisiones y los trabajos de los senadores proponentes pues obviamente delinean y marcan una pauta lo que estás diciendo es que es que lo que se ve en el video se tradujo en el proyecto que se volvió ley no se tradujo sí de hecho las causales eso digamos no pueden de hecho las causales son muy limitadas son solo tres causales pero es que nosotros las leyes no las aprobamos solos en el congreso el congreso está conformado por las dos cámaras y la discusión pasa por las dos cámaras no nos pueden endilgar una responsabilidad para tratar de tapar una discriminación es una parte ahora yo les propongo o les digo este tema digamos aquí en Colombia está la ley antidiscriminación hay otros países en donde la iglesia está y donde la legislación de discriminación es mucho más férrea que la legislación colombiana allá en esas iglesias también hay personas en condición de discapacidad esta enseñanza o estas indicaciones que está dando la doctora María Luisa Piraquía son indicaciones para la iglesia a nivel mundial entonces ¿por qué allá siendo las legislaciones mucho más fuertes en tema de discriminación en el caso de Europa ¿por qué no se ha presentado esos hechos con la iglesia? entonces ahí está la discusión no se han presentado precisamente porque el ejercicio de la libertad de cultos implica también el ejercicio voluntario de seguir esos principios usted dice no hay ninguna demanda pues claro si yo soy un discapacitado que soy fiel o seguidor feligrés de la iglesia mira pues yo estoy aceptando voluntariamente que esa discriminación existe entonces no va a haber no va a haber una acusación frente a eso y la tensión es esa es decir el problema aquí no es Samir si nosotros llegamos a un tribunal y podemos probar o no probar la discriminación o si la oficina del ministerio del interior que vigila las confesiones determina eso o no el problema la tensión aquí es como la libertad de un individuo tiene o sea le permite someterse a ese marco que ustedes generan y como de alguna manera ese marco puede estar en contravía de un interés superior entonces en estos momentos hay tensión y en estos momentos yo no creo que prospere nada contra la iglesia pero eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con eso yo si creo que existe un elemento superior y que como decía la senadora Wilches tenemos dos una diferencia usted dice se es primero ciudadano y no se puede separar de la condición cristiana yo creo que la ciudadanía y el estado está obligado a que la ciudadanía al menos en mi opinión claro esté por encima si no es otra cosa esa tensión la resolvemos en el ámbito legal y digo en mi lectura hay muchos elementos porque además la legislación colombiana ha intentado promover precisamente eso estamos en una zona gris porque tenemos que respetar las condiciones que cada uno de ustedes en sus distintas denominaciones y las otras denominaciones que no están representadas en esta mesa pueden crear sus reglas financieras etcétera y al mismo tiempo tenemos entonces una constitución superior nos vamos para una pausa pero yo les digo con este interrogante para empezar el otro segmento y es cierto los cristianos han aportado en muchas áreas a la legislación colombiana y han ayudado y han fortalecido muchos derechos muchos derechos que nos garantizó la constitución del 91 pero ¿cuántos también derechos han sido vulnerados por su posición? la posición que aquí ha esbozado la senadora de que para ellos la ciudadanía y su fe digamos está en el mismo nivel para que nos manden nos envíen sus opiniones sobre todo este debate estábamos hablando sobre los aportes que han tenido las congregaciones cristianas en materia legislativa pero hay otros hay otros senadora hay otros que han vulnerado también derechos de los colombianos como por ejemplo la decisión de algunos congregaciones cristianas y no lo digo por el MIRA porque el MIRA decidió acatar esa sentencia a la Corte Constitucional que establece la posibilidad de hacer aborto en tres casos específicos hay grupos cristianos que dijeron no esto va contra nuestro credo nosotros no podemos ese fue el caso de ustedes por encima del credo está la Constitución en el caso específico que te refieres del aborto la Constitución no establece claramente que se puede o no practicar un aborto no estoy hablando de los tres casos específicos la sentencia de la Corte establece tres casos en que se puede practicar un aborto y de hecho se está haciendo lo que nosotros hemos dicho es creemos en que la Constitución ha sido diseñada por todos los colombianos ha sido aprobada fue aprobada en el 91 y dice el derecho a la vida es inviolable ¿cómo colocamos nosotros? ¿por qué sería más potente el derecho de tomar la decisión la mujer? o sea en ese caso ustedes desconocen la Corte no desconocemos la Constitución no pues ¿cómo lo vamos a desconocer? ¿el fallo de la Corte Constitucional? no, no lo estamos desconociendo estamos diciendo no estamos de acuerdo no está de acuerdo ¿cómo puede una congregación o una senadora cristiana ir a decirle a quien a un médico que no practique un aborto? no, estamos diciendo yo creo que lo que está establecido en la Constitución es lo que rige a los colombianos y lo que dice en la Constitución es el derecho a la vida es inviolable ahí no dice excepto cuando y estamos hablando de una vida de la vida de un bebé que está en formación de la misma condición en que estuvimos todos los que estamos aquí antes de que naciéramos entonces estamos diciendo esa persona tiene el derecho a vivir tienen otras opciones que es lo que tal vez algunos colombianos no conocen ni lo que nosotros queremos decir si tú no quieres tener a tu hijo lo puedes dar in adopción pero ¿qué pesa más? el derecho de la mujer o el derecho del niño ¿quién puede decidir eso? ¿la Corte? yo no creo la legislación en Colombia no existe un proyecto que diga que se autoriza o no y nuestra posición no está riñendo con lo que dice la Constitución de ninguna manera la Constitución lo dice así creo que el artículo ¿ustedes reconocen los fallos? a ver aquí hay un problema muy concreto debo decir que el Mira tiene una posición distinta en ese sentido pero debemos explicar también es una posición digamos absoluta el movimiento ha respetado el fallo de la Corte Constitucional en los tres casos que pues ahí determinó estableció estableció pero pues nosotros si creemos que el derecho a la vida se debe proteger ahí hay casos que el Estado debe establecer políticas para prevenirlos por ejemplo el tema de la paternidad responsable el tema por ejemplo de determinar si una persona tiene alguna enfermedad que en el caso de quedar embarazado o embarazada perdón pueda tener su hijo en el vientre problemas de deformación que es uno de los casos que establece la Corte Constitucional yo creería que el Estado ya hay exámenes en otros países ya las personas y las parejas se hacen exámenes para determinar si ellos su generación o las personas que van a concebir van a tener salud entonces yo creo que el Estado no se debe quedar simplemente bueno ahí están los casos y en esos tres casos vamos a practicar no no hay que ir avanzando porque frente a los tres casos se pueden hacer muchas cosas para que a futuro no se presenten porque el derecho a la vida hay que respetar pero bueno yo creo que hay que hacer algunas precisiones y es esto y es las personas que están en esas circunstancias por ejemplo que tienen necesariamente que enfrentar un caso de violación un caso de malformación un peligro de muerte yo diría que la Corte no está diciendo en ningún momento que la vida no tiene un valor constitucional claramente la Corte ha sentado el principio de que la vida tiene un valor constitucional pero aquí lo que es inevitable es aceptar que hay un conflicto entre valores constitucionales en ese sentido la mujer los derechos de la mujer los derechos de la persona que tiene otra concepción de fe otra orientación sexual por ejemplo en cuanto a las parejas del mismo sexo que contraen matrimonio en este caso tenemos por supuesto un conflicto de interpretaciones de textos diferentes por un lado el texto sagrado al cual acuden los creyentes y por otro lado el texto constitucional que nos cobija a todos y que el compromiso ciudadano es que todos los ciudadanos que hacen parte de esta nación acepten la interpretación última de los jueces constitucionales y se plieguen a esas decisiones si queremos una paz jurídica respetando claro está las condiciones internas personales privadas de las personas a nadie se le obliga a practicar un aborto en esas circunstancias si hay alguien que hace parte de una fe y no quiere tomar esa decisión pues perfectamente puede quedar en su fe y correr las consecuencias de su decisión lo grave sería que tomando la decisión de abortar por estar en los casos establecidos en la corte constitucional la iglesia lo expulsara por efectos de violar el texto sagrado pero eso no pasa eso no pasa es una hipótesis pero es una hipótesis que es un manto de duda no hay que ser claro eso no es real aquí en ninguna iglesia expulsa a una persona por ese tipo de actitudes ni por ninguna actitud una iglesia es libre de entrar o no entrar si fueran consecuentes muy seguramente tendrían que llegar a la conclusión de la que persona ha violado las reglas y tampoco es verdad que los cristianos estemos colocando primero o segundo nuestra confesión de fe la constitución en clara frente al matrimonio igualitario es absolutamente claro hasta el día de hoy la constitución no lo que decimos nosotros la constitución establece que una matrimonio se establece entre un hombre y una mujer y la misma sentencia de la corte dice que dos cosas que son diferentes no pueden ser iguales de manera que eso no es verdad que sea una posición que es por la religión la sentencia lo dice la sentencia dice que no se pueden hacer analogías la sentencia dice la constitución establece que el matrimonio en Colombia hasta el día de hoy queremos una sociedad diferente pues entonces tendríamos que plantear una constitución diferente existe en el momento tres fallos en Colombia que ya llegan a la corte constitucional y que la corte constitucional tendrá que decidir finalmente si el matrimonio entre personas del mismo sexo es protegido bajo la modalidad de un contrato matrimonial y en ese sentido es un asunto abierto que yo diría es cuestión puramente de tiempo que vamos a ver en Colombia la posibilidad de parejas del mismo sexo siendo tratadas igualitariamente bajo una modalidad contractual del matrimonio gozando la totalidad de los efectos jurídicos y simbólicos para proteger a esas personas en sus decisiones personales después de esta pausa volvemos a usted porque está muy callado no se me vaya a dormir ya venimos volvemos volvemos aquí al debate que está volvemos y siguieron siguieron aquí en el debate y ya estamos al aire me pregunta alguien en Twitter me dice y si había que hacer tanto escándalo por cuenta de lo que pasó con el Mira tal vez la gente no entiende cuál es el impacto que eso tiene más allá de la discusión que esté hoy poniendo en el ojo del canal Mira yo sí creo que es evidente que hay una cosa que está cambiando en la política colombiana por cuenta de esta presencia de lo que unos dicen es el fanatismo no sé cristiano o religioso Pacho ¿qué ibas a decir? yo lo que iba a decir es que iba simplemente tratando de retomar los argumentos de todos ustedes e identificando cuál es el problema que yo veo aquí el problema no es lo que cada persona en su fuero interno crea afortunadamente la constitución colombiana actual difiere del anterior en el hecho en que de alguna manera todos los credos no importa su tamaño ni su historia ni su tradición tienen un respeto similar ante los ojos de la ley colombiana la dificultad y la tensión es no ni siquiera es que pastores cristianos ocupen escaños senadora no tendría por qué ser exactamente es que al votar usted por leyes está generando leyes que nos cubren a todos así y es ahí donde yo veo la tensión es decir y los que no son cristianos también generan leyes que nos cubren de acuerdo y eso y eso entonces genera por eso por eso amarrarse o digamos mirar la constitución y la ciudadanía que provee esa constitución por encima de la biblia por encima de las organizaciones y jerarquías por encima de los preceptos no solo de los cristianos sino de otras corrientes religiosas que tienen otros libros y otras creencias por eso la constitución no solo termina protegiendo el ejercicio de los miraístas y de los distintos grupos a ejercer también también reconoce mi derecho de que cuando usted porque de aquí el doctor Rodolfo Arango está buscando pero en este momento la única que puede decir una ley colombiana aquí en esta mesa es usted y usted va a votar y aquí lo ha dicho varias veces por sus convicciones y sus votos la llevaron ahí y usted tiene derecho a votar pero la constitución es la que me protege a mí y a mí a usted y a mí de sus votos de sus votos en el cual digamos el doctor me protege si en un momento dado y no lo digo de manera personal la uso como ejemplo en un momento dado personas quieran imponer ciertas leyes y no digamos voy a utilizar un ejemplo internacional afortunadamente en Colombia tenemos estas tensiones pero no hemos llegado a países por ejemplo como Estados Unidos en los cuales las convicciones religiosas de sus legisladores les lleva por ejemplo a prohibir presupuestos para la distribución de preservativos porque su feo su condición no hemos llegado en Colombia a esa situación pero eso es el tipo de mira lo que está pasando en los en los pues en en Medio Oriente que son estados totalmente cautados teocráticos que no tiene una constitución no estamos en eso ni tengo yo digamos ningún ejemplo hacia la mano en el cual la mayoría haya impuesto sobre otros pero esa es la tensión yo le quiero responder la tensión genera eso entonces por eso debemos proteger la constitución porque creo que protege a las iglesias en sus ejercicios de la política y de la fe y nos protege a los que no somos de las iglesias precisamente por eso es que personas de movimientos cristianos han querido vincularse a través de los procesos políticos para que exista ese equilibrio para que exista se pueda mantener unas reglas de juego para todos equitativas y que tengamos una vida de armonía por supuesto que todos los extremos son absolutamente aberrantes pero su armonía como es incluye parejas o sea los derechos de las parejas gays y los derechos de las mujeres es que ellos tienen derechos todos los derechos que tienen los colombianos no por su orientación sexual por ser colombianos los mismos derechos que tengo yo como colombiana no por ser cristiana o tú por ser agnóstica los tienes porque eres colombiano y creo que ahí en eso hay una pequeña diferencia los derechos no se adquieren sino por ser colombianos los colombianos tenemos derechos de colombianos sin distingo los tienen las personas que tengan la manera que quieran de pensar en las diferentes áreas ellos tienen derechos como colombianos porque tendrían que estar por encima porque tienen una decisión personal o porque tendrían que estar por encima los míos yo no espero y creo que las personas que represento tampoco esperamos que nosotros tengamos derechos por encima del resto de los colombianos por tener una una confesión de fe tenemos que tener los mismos no los adquirimos yo como ciudadana colombiana las personas que yo represento en el congreso que votaron por mí no los adquirieron por ser cristianos los adquirieron porque son colombianos frente al movimiento mira me gustaría dejar una precisión rodolfo una precisión frente al movimiento mira nosotros estamos en política no para imponerle al país nuestra creencia religiosa y eso debe quedar muy claro y debe declarar claro al país nosotros trabajamos pero le estoy diciendo en el caso del movimiento mira nosotros no buscamos estar en política para imponer nuestra creencia religiosa nosotros trabajamos en unos valores que son comunes a toda la sociedad que es común a los agnósticos que es común a los católicos o a los cristianos pero nosotros no estamos para imponer eso no es verdad doctor samir sería un suicidio político el sentido de que cada agrupación que entra en la política tiene unos valores y quiere promover esos valores para que sean los valores que son comunes a toda la sociedad porque no los dueños de los valores no es una sola organización los valores son de todos si nos quedamos en el argumento podemos discutir el punto es este y es que para hacer una agrupación política que tiene unos valores quiere trasladar esos valores a la sociedad porque está convencida de que la buena sociedad la buena comunidad es la que debe tener esos valores entonces toda agrupación política quiere crecer quiere ser mayoría quiere que sus leyes sean las que sean aprobadas porque está convencida que así sería una mejor sociedad y eso es todo perfecto esa es la política si no porque el partido liberal o la U o los conservadores quisieran ser mayor o el polo por supuesto porque cada agrupación defiende unos valores pero claramente quiere ser mayorías para que las leyes traduzcan esos valores y que sean pero en el caso de los valores que defendemos nosotros son valores comunes a toda la sociedad pero no se presentaría a toda la sociedad no son valores que sean de nosotros como agrupación política la honestidad es del movimiento mira no la honestidad es un valor común a todos los colombianos yo creo que esta discusión tiene sentido si usted no la personaliza en el mira nadie claro el origen de la discusión surge por el video de la doctora Luis María María Luisa Piraquive María Luisa Piraquive pero el punto es otro es un problema que es mundial y es que vamos a hacer con las convicciones de fe religiosa y el constitucionalismo que pretende darle a todos una protección igualitaria y eso no se concilia con los valores partenales de las comunidades religiosas hay que surgir conflictos hay varios elementos y rápido María Jimena en lo poco que me toca hay varios elementos que también generan digamos una como una reflexión una reflexión que mi opinión es preocupante a nivel general y yo invitaría entonces a cada una de las personas que nos están escuchando que pertenecen además a distintas iglesias cristianas y que están en estos momentos decidiendo su voto para que al menos pensaran un poco sobre esa preocupación ¿qué es lo que yo analizo? las iglesias cristianas en Colombia han decidido participar en política bajo el derecho legítimo que les asiste pero también asiste la posibilidad de criticar por ejemplo sus liderazgos por ejemplo son liderazgos que pertenecen a núcleos familiares son liderazgos que uno podría digamos equiparar con gamonalismos políticos y no hablo aquí del tema digamos ético o moral de unas u otras hablo de son simplemente de estructura y no digo que sea mal o bien hacerlo simplemente que es una reflexión otra pregunta que uno tiene que hacerse es cuando uno combina religión y política existe un liderazgo espiritual no sé usted Samir pero la senadora es pastora y lo ha sido antes también es una líder espiritual para las personas que la siguen en su condición de senadora o de candidata sus valores continúan entonces ¿qué tan conveniente es para un votante tener digamos ambas decisiones? y lo hago como pregunta no tengo la respuesta lo hago como pregunta yo no quisiera se lo digo honestamente no mezclaría mi voto político que respeta mis derechos ciudadanos con un voto con un seguimiento religioso sé que miles de personas lo hacen medio millón seiscientos mil votos no sé cuánto sea el caudal electoral cristiano entonces esas son preguntas que a mí me suscitan dentro del debate de la religión y la política es decir no hay un doble liderazgo ahí y me atrevería a decir una cosa más ¿qué tanto cuando uno sigue religiosamente a alguien su capacidad de discernimiento político se ve golpeado? porque no podría ser yo pienso que los seres humanos los seres humanos desarrollamos roles en diferentes escenarios no tiene por qué ser un conflicto de intereses porque en ese orden de ideas ninguna persona podría participar en política porque todos tienen alguna convicción entonces ¿por qué no puede ser que uno la manifiesten y otros no es una posición diferente? pero no hay porque ahí sí sería discriminación yo porque soy miembro de una iglesia o porque tengo unas convicciones no puedo participar en mi nación eso sería discriminación y de lo que hemos venido a defender es un debate yo creo que muchísimas gracias por haber estado acá lo que vamos a discutir y la pongo en el debate es la tesis de que ustedes las congregaciones cristianas que están aquí haciendo política no quieren cambiar digamos la sociedad yo creo que el partido liberal quiere cambiar el partido conservador quiere cambiar el pueblo quiere cambiar yo creo que es una discusión es una discusión que dijo yo creo que ellos quieren cambiar y ahí está la tensión si no quisieran cambiar pues la tensión no habría y no estaríamos discutiendo pero bueno los espero de todas formas yo creo que es un debate que tendrá que dar no es verdad se ha abierto y yo creo que se está hasta ahora iniciando un recorrido por estos temas tan complicados que realmente tienen que ver con la tensión que se vive en esta sociedad muchas gracias a ustedes y los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana ¿no? Gracias.